Mira ese sofá que bonito Vamos a venir a la tienda segunda Van a buscar una Una mesa para allá Es como los otros Que es una chapuja Sí, este está guay Mira las cosas estas que bonitas No, no hay cosas que bonitas No hemos cogido cesta Fijamos una cesta por si acaso cogemos algo ¿Qué es esta? Mira estas jarritas que bonitas Dos euros Mira, otro día hay un plato de estos Vale uno con cincuenta Estoy pensando en llevarme estas sillas de mimbre Valen seis euros Y tienen hasta Cojín Ahí son cómodas Hay seis Faltarían dos Esta tienda como que es muy amplia Y tiene pocas cosas O sea, no tienen muy a montón No quiero decir Estos son teles 35 Igual es una televisión Es que nunca distingo si son pantallas de ordenador O televisión Esta creo que es Esta de 40 Creo que es una tele Vale 40 euros esa Y esta Samsung vale 35 Lo que pasa es que no sé si Si son Smart TV de estas Que se conectan los teléfonos Es importante Nosotros no tenemos antena Ahí va Qué máquina de cosas rosa más mona Vale 40 euros Un congelador Mira esta silla súper moderna Solo valen tres euros Nada, no hemos encontrado ninguna mesa Uy, este banco Qué extraño No sé si grabar Porque hay una canción Todo el rato Que lleva un montón de tiempo Y no sé si me voy a desmonetizar Bueno Si eso pongo música Mira estas latas Qué chulas Uno con cincuenta Vale, cada una Mira eso Qué bonito Está dentro Es para colocarlo en la pared Es raro Un cesterillo Un cectorillo Es raro Es raro Un cesterillo Un cesterillo Vale, 4.50 esta Con la tela, que bonita Eso es para una mascota Tiene un corazoncito y todo Mira esto es como una taza Es para plantar algo Me gusta esto Voy a poner las mantitas de sofá Una vacaucha Vamos a poner las mantitas de sofá Un plato para cuando comemos langosta. O sea, nunca. Estas cazuelitas, qué monas. Valen un euro. Son muy bonitas. Ay, las hueveritas. Valen 20 céntimos. No sé si coger. Solo hay dos. Bueno, las que tengo en casa. En Ramadán las usamos para huevos cocidos. Estos también son para huevos. Para las cebollas. Para quien tenga solo dos cebollas en casa. Esto es para dejar la cuchara al lado. Qué bonito. Tres cincuenta vale. Mirad, esta silla sí que hay ocho. Pero no por el precio. No sé. A ver, aquí tiene algo. 30 euros. Sepa, no sé qué significa. 30 euros cada una. Vicente, sepa, estuc. O sea, 30 euros cada una es mucho, ¿no? Porque son de esta marca, Vicente, sepa. Y tienen esas pequeñas, ¿sabes? Porque son de marca. Tienen ahí una plaquita y todo. 30 euros es mucho. Aquí que hay carteras. Estuches. Estuches, carteras. ¿Eh? Desde el chaleco. Pero lo de niño está aquí. Esto es de señora. Lo de niño está allí. Timberland. Están nuevas. A ver, ¿qué cuestan? 9,50. Es muy grande, hijo. No. Es mi talla. Las pruebo a ver. Mirad este bolso que he encontrado. Que es de Marina. Mandarina DAC. Es una buena marca. Y está por 20 euros. Y es auténtico. Mira toda la pinta. Y es de piel, piel. Mira esa gabardina negra también me gusta un montón. La que lleva el maniquí. Pero no sé qué pone en el cartel. Creo que no se puede coger. A ver esta manga con flores. Y voy a lo raro. A lo que sobresale. Esta americana también. Qué bonita. Tomy Hill Fire. Wow. Es que tienen cosas de buena marca, ¿eh? Vale 15 euros. Talla 8 no sé qué significa. Muy bonita. No creo que me valga. Me la voy a probar. Estos de Tomy Hill Fire. Mírala. Me la voy a probar a ver si me vale. Igual es pequeña. Este igual sí me vale. Demasiado elegante para mí. Estamos buscando a la chica de aquí. Me voy a comprar estas también porque son buenísimas. Me las he probado y son súper cómodas. Y es que están nuevitas. Tienen la suela impecable. Pero no hay nadie. Para que me den la pareja. Y nos vamos ya. Aquí está la oficina. No sé. Está van abajo. Igual se lo tengo que pedir abajo. No hay nadie aquí arriba. Es que van a cerrar enseguida. Mira esto de dinosaurio. ¿Qué es? ¿Es una mantita o qué es? Un disfraz. Porque al yagua le encanta el tema de los dinosaurios. Ah, es un cocodrilo. Es una mantita cocodrilo. Me cuesta. Sí vale menos de 5 euros. 3 euros. ¿Lo compramos o no? Es que si tuviera agujero para los pies. Pero no se va a quedar quieto él. Para meterse ahí dentro. ¿Qué traje es tú? Mira, hay un pijama ahí. Hay un traje de osito. Mira, hay un pijama ahí. Mira, hay un pijama ahí. Mira, hay un pijama ahí. Mira, hay un pijama ahí.